Un saludo desde la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Hoy es un día muy especial. Un día como hoy, hace 73 años, se firmó la Carta Constitutiva de la ONU en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos. Mi saludo y mi reconocimiento a cada una, a cada uno de los servidores que forman parte de la gran familia de las Naciones Unidas y que operan en todos los rincones del mundo para construir un planeta mejor para todos y todas. Aquellos que buscan y luchan cumplir con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, luchar por la paz y la seguridad, por el desarrollo y por los derechos humanos.